Tiempo de más, que se los tiempos se harás Es un movimiento maravilloso hoy esta noche Nuestra quisiera danzando este hermoso tema musical Tiempo de más Y a continuación invitamos al señor Michel Valverde Padre de nuestra quisiera también A danzar este hermoso bal con su hermosa hija Y invitamos a continuación al tío de la quinceañera, el señor Víctor Villanzaca Tiempo de más, tiempo para abrazar La pasión que prefieres que se va a girar Y llevarse de venta como un brecan Es tiempo de más, tiempo para abrazar Es tiempo de más, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Y como no también en esta noche Invitamos al señor Julio Villanzaca Tío de nuestra quinceañera Bésame el tiempo de más, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Y a continuación invitamos a una persona muy especial En la vida de nuestra quinceañera Aquella persona que la quiere como un hermano Llamamos a Anthony Villanzaca Fuerte los aplausos Y que viva la quinceañera Guadaluisa Guadaluisa Gracias. Y a continuación invitamos al señor Pedro Piñanzaca, tío de nuestra quinceañera también, el tío mayor de nuestra quinceañera. ¡Bravo! 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 Ok, y que se escuchen los aplausos, que viven aquí enseguida. Y como siguiente punto, damas y caballeros.